El padre le dice a su hija que no se me acerque, que yo soy un loco, que no va a lo dar Si algún día tú te casas conmigo, te haré desdichada, que un hombre lo pone a ti, que te va a dar El padre le dice a su hija que no se me acerque, que yo soy un loco, que no va a lo dar Si algún día tú te casas conmigo, te haré desdichada, que un hombre lo pone a ti, que te va a dar Diga mientras la reza me da, que vine tu cueste de ti, porque el pobre no vale nada Esa es la realidad que vivimos, porque el pobre no vale nada Esa es la realidad que vivimos, pero no, 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 ellos no ríos, pero para mi Dios no haremos igual Pero no, 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 ellos no ríos, porque para mi Dios no haremos igual Que no suceden ellos, con mi Jesucristo yo soy un loco, que iremos así Lo que se desvanece, porque Dios siempre tiene los lugares muy bonitos Porque Dios siempre tiene el lugar muy bonito, y yo desde que hablo tan bien lejos a mi nuestra El padre le dice a su hija que no se desvanece, porque el padre no haremos igual Porque Dios siempre tiene los lugares muy bonitos, y yo desde que hablo tan bien lejos a mi nuestra Pero no, 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 ellos no ríos, porque para mi Dios no haremos igual ¡Oye el bello malvado! ¡Oye el bello malvado! ¡Oye el bello malvado! ¡Oye el bello malvado!